Gracias. Bien, la verdad que muy bien, muy contento y bueno, a ver hoy qué tal va. Tenemos un gran equipo, intentaremos defender el Mayot y intentar mañana el afrono darlo todo. Las ambiciones están aquí, el cuerpo responde. ¿Hoy a qué táctica vas a emplear? Bueno, nosotros vamos un poco a hacer nuestra carrera, lo que tenemos pensado y a ver si algún otro equipo quiere intentar algo, pero nosotros vamos con las ideas claras. ¿El tiempo no ayuda, hace frío o te conviene? Bueno, el tiempo por lo que estoy viendo me conviene cuando es malo y la verdad que a ver cómo va hoy y esperemos no pasar mucho frío. ¿Te impresionó ayer las piernas que tenías para salir como hiciste, que saliste como una bala? Bueno, uno sabe que está bien, pero hasta que no lo demuestra no se lo acaba de creer y ahora pues un poco da confianza para lo que viene y a seguir. Te veo muy tranquilo, pero cuando piensas en la victoria de ayer, ¿qué te viene? No, se tiene que estar tranquilo, la etapa de hoy es bastante complicada y eso, tranquilidad y sobre todo dar el máximo y terminar contento con uno mismo. Eso, un poco, porque siempre se critica mucho y a veces la gente también se cansa y un poco también para reclamar que al final uno siempre entrena, se cuida y lo da todo para dar el máximo, a veces sale, a veces no sale, pero la crítica no siempre gusta. Chao. 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 La. Gracias.